Tiene usted muy mal carácter, ¿eh? Le habían dicho que tengo mal carácter. Se lo habían dicho. Pues lo tengo peor. Y déjeme en paz. Váyase a la mierda. Eso y todo. Fernando, Fernando. Gabino, ¿qué haces aquí? Vete a la mierda tú también. Sí, lo digo aquí delante de todo el mundo. A la mierda, a la mierda. Los actores de Belle Epoque llegamos en una limusina negra y bajamos directamente a la alfombra roja. ¡Ostras! Pasamos por unas gradas donde la gente paga una pasta para ver a los famosos de cerca. Cuando pasamos nosotros, no aplaudía ni Dios. La gente decía, ¿qué quiere decir? ¿Quién coño son estos tíos? Que he pagado una pasta y no los conozco. ¿Quiénes son? ¿Quién es el feo ese? De repente empezaron a aplaudir. Y digo, ¿no será que me están reconociendo por Eliminator? Y me dice Jorge Sanz. Que no, Gabino, tío, macho, tío. Que no, macho. Que no es Eliminator, macho. Que es Harrison Ford, que viene detrás tuya embujando, macho. Mucho mejor mea, 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 mea. ¿No te sabes otra con menos cuelebre de ese? Sí, yo qué sé, ¿sabes? Seguro que no tienen tanto cuelebre a la canción. Seguro que está poniendo su cosecha. Una más normal, romántica, años 50. Me da igual la fecha. No, no, no deis palmas que si no me pierdo. Es que han pasado unos tíos por la calle, me han reconocido. Sí, iban diciendo, oye, que sí que es, que no es, que sí que es. Que es el de las películas, oye, que no es. Y luego yo me dice, opa, oye, ¿tú eres o no eres? Y le digo, sí, pero sí o no. Y le digo, no, ¿ves cómo no? Luego unas colegías, las que iban hablando de sus cosas, tía, pasa de Luis, porque en el fondo no te quiere. Tú estás como una tonta aguantándole, y me han visto, oye, que sí que es. He hecho la otra, que no es, que sí que es, que no es, que sí que es. Que no, se ha juntado otra que ha dicho, pues si es, es más feo al natural. Han pasado por delante para comprobar si era o no era. Sí que es. Luego han llegado con un boli y un papel. Perdona, es que te hemos reconocido. Es que, me acaban de decir mis amigas, nos acabamos de cruzar con el Quique San Francisco. Ya lo dije hace diez años. Que teníamos una gran responsabilidad, en este caso el enamoramiento del señor Gabino Diego. Y que teníamos que usar nuestras tropas de tierra, mar. La dislexia, señor Gabino Diego, creo que se nos está pegando a todos. Que el señor Gabino Diego no sea condenado por las Naciones Unidas, ¿significa que la amenaza desaparece? Y Zapatero dijo, afirmo, afirmo que... Y Rajoy dijo, es que... Es que, ¿qué quiere que le diga yo? Es que Gabino hace el amor por encima de sus posibilidades. Se lo he dicho a la señora Merkel. Y no he logrado convencerla. Y la señora Merkel dijo, oh, porque Gabino hace el amor por diversión. Por vicio. Por gusto. Ole, ole, flamenco. Patanega, oh, oh. Por gusto. No como los alemanes que hacen el amor por salud. Por mejoramiento cuerpo físico. Por algo energético. Cuerpo caliente más cuerpo caliente, energía gratis. Biodegradable. Y Fidel Castro soltó un discurso. Ese caballerito español. Ese gabinito. Ese gabinito. Mariconzón. Que ahora parece que se está enamorando como un come mierda. Apoyado por tropas norteamericanas. En la CIA y en el FBI. No está celebrando un cumpleaños. Está conspirando. Apoyar por tropas norteamericanas. Pero en los revolucionarios no vamos a soportar esta prepotencia. Y vamos a ejecutar la sentencia. Y Hugo Chávez dijo, es Mr. Danger. Ese carajito es Mr. Danger. Y el presidente de Uruguay dijo, y déjenlo que se enamore. Por favor. En esta vida no venimos a desarrollarnos. Venimos intentando ser felices. Pero no podemos. Porque tenemos que pagar cuota. Y pagar la motito que compró. Y el autito que compró. Y paga cuota. Y paga cuota. Y paga cuota. Y el rey dijo, oye, oye que lo siento, eh. Que lo de Gavino y lo de Elefante no volverá a pasar.